Cinco, 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 estilo Cinco, 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 estilo ¡Júntate! ¿Y cómo se goza la linda gente de Guaral? ¡Arriba los brazos! ¡Ay, ay, ay! ¡Orquesta! ¡Fotaché! ¡Cinco, estilo! ¡La vuelta, la 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 vuelta, ¡sí! ¡Oye, tú no vas picón! ¡Y ondita picón! Y tú ya es bañata y árbate, yo con la raíz me estaré en el mar Y con la hora pensaste, quita me estarás vieja ¡Oye, ondita picón! ¡Y me chote, chupis, huacanchi! ¡Y aunque te pierdes ya en ti! ¡No cañata no, tarajazo! ¡Y un catarer, piz, ya en ti! ¡Y cómo gozan! ¡Alancio Picón! ¡Y María Cáceres! ¡Orquesta! ¡Jotaché! ¡Cinco, estilo! ¡La vuelta, la 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 vuelta, ¡sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora! ¡Y chuma, caraya, guambra! ¡Y managas, salgaki! ¡Seboja, gasta, chikangi! ¡Garupita, wakase, mangi! ¡Y abanguía, nanguambra! ¡Kushijón, guiame! ¡Y malé, bará, kachi! ¡Uy agur, guxunki! ¡Y se me ufya, guiame! ¡Se me macha, guiame! ¡Shongu na nele, ya ta! ¡Karmara, se na! ¡Y se me ufya, guiame! ¡Se me macha, guiame! ¡Shongu na nele, ya ta! ¡Karmara, se na! ¡Hai! ¡Hai! ¡Y que yo un coñá! ¡Hai! 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 Mira que estoy pasando Y huaxa ya pobre y ya café Uuuh, despejame y te ponan Y huaxa ya pobre y ya café Es el medio real, me aguantan Y los brazos arriba Andeli, Grima y Nora Toda la familia Picón con las palmas arriba ¡Eso! ¡Porquesta! ¡Juntan seis! ¡Cinco estilos! ¡La vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta! ¡Sí! Aquel cerro huascarán, aquel ato quedará Aquel cerro huascarán, a qué altura llegará ¡Ay, quisiera llegar a llorar mi soledad! ¡Ay, quisiera llegar a llorar mi soledad! ¡Ay, quisiera llegar a llorar mi soledad! ¡Y arriba las alitas! Alina, Alina, Dorliza, Tilda y Walter Picón ¡Como! ¡Porquesta! ¡Porquesta! ¡Ontrante! ¡Cinco estilos! ¡La vuelta, la 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 vuelta ¡Sí! ¡Qué buena jarana! Pasawarari, pasahampirin, paschamanuna, nirakramu Suegruzamunabu Pucachafraya, yananahuilla, jeno kaptin, mi cuya cuya Cuyacuya, suegruzamunabu Pucachayata, busayayami, pucachayami Pero Xocuya, me encanta, no calla, carurakika Pucachayata, busayayami, pucachayata, chayami Pero Xocuya, me encanta, no calla, carurakika ¿Qué tal, luchito ajito? Pucachayata, busayayami, pucachayata, busayayami, pucachayata, busayayama Ayapam cuya cuya A su chunco el grito Uyuyuyunco el grito Que yo sinigra Ayapam yaquicuyá Y ese rico zapando Zap, 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 zapatearito Demostrando la elegancia Cinco estilos JH Y uncito chip Sigue, sigue, sigue Las chelas arriba, las chelas arriba, las chelas arriba ¡Ajá! ¡Qué buena suena! Y de mañanita un caldito de cabeza, por favor ¡Vamos! Deliquiros, deliquiros, deliquiros Chico yaya, me ni mam tiki Weyuyuyang, me ni mam tiki Mamata, de tata, margata, pis Ampachre, kuruz de kharamo Ha, ha, ha Yanatami, he wa, kush grant Yanatami, ya raku, kushank Hab concluso, carrupa, auto, papi C Altamam y Maria, kushank Mis tibuan, yo rapa, yanara wa Pins, ganantami, ya wa, kushank Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Palmas arriba, palmas arriba Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba